Le damos de inmediato vía telemática al economista Jorge Calderón, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Economista Calderón, buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. Si enciende, por favor, su micrófono de conexión para empezar con el diálogo. Un gusto, Yoconda. Buenos días. Lo escucho perfectamente. Y gracias por la invitación al programa. Bien, así como hay muchos temas que conllevan la atención de la ciudadanía, como es el tema de la seguridad, también hay otros que se discuten, como es el salario básico unificado, que todavía capta la atención de la ciudadanía principalmente porque no ha habido consenso entre los representantes, tanto de los trabajadores como los empleadores. ¿Qué detiene este proceso, economista Calderón? Bueno, como todos sabemos, debe llegarse un acuerdo en el Consejo de Salarios entre los empleadores y los empleados, cada uno con sus respectivos representantes. Y en este sentido es común que nunca suceda dicho acuerdo. Y por tanto, el Ministerio de Trabajo tiene que resolver dicho incremento. De tal manera que Rijab, el mismo a partir del próximo año, cabe destacar que esto es aquellos trabajadores que se encuentran en una relación de dependencia y que no forman parte de acuerdos o convenios, contratos colectivos, porque se encuentran en ciertos sectores que tienen también sus propias características, como Banano, entre otros, y en todo caso a eso hay que tenerlo presente. Hay también indicadores de productividad, de inflación, entre otros, que determinan o coadyuvan a poder fijar dicho aumento salarial, si fuera el caso, y es parte de lo que tiene que el Ministerio de Trabajo definir ya. Entonces, ¿queda claro de que así ellos traten de reunirse o llegar a un consenso? ¿Quién tiene la última palabra en sí va a ser el gobierno del presidente Novoa, economista Calderón? En tanto en cuanto, no llego a acuerdo que fue justamente lo sucedido durante el mes de noviembre que eso no ocurrió, y por tanto el gobierno de turno, a través del Ministerio, debe determinar justamente cuál va a ser el nuevo salario más unificado a partir del próximo año. En estos días ya debería anunciarse, siempre hay una brecha importante entre lo que proponen los empleados y lo que proponen los empleadores, y por eso es que es la falta de acuerdo alrededor del incremento del salario básico. Ahora, ¿qué métodos o quizás normas técnicas deberían tomarse o llevarse en este caso o considerarse en cuanto al incremento del salario básico unificado, economista Calderón? Lo que tomo normalmente en cuenta es el indicador de precios, llámese inflación, para determinar justamente el costo de vida que podría esperarse en los siguientes meses. De igual manera, los indicadores de productividad, costos de materias primas, entre otros aspectos, que de alguna forma ayudan a determinar cuánto podría variar el salario en el siguiente año. Y justamente esas propuestas son revisadas al interior del Consejo. Claro está que hay posturas, por ejemplo, siempre los trabajadores buscan que se llegue a la canasta básica, pero hay que tener presente una cosa. Esa canasta básica, que es la que utiliza el INE para determinar el costo de vida de la población, no es para una persona. Es para una familia de cuatro miembros en la cual 1.6 perceptores o 1.6 miembros ya trabajan. No es que es referencia a una persona. Entonces, eso hay que tener presente porque pareciera que quisieran igualarla, o desean, mejor dicho, igualar el costo de la canasta básica, asumiendo que es para una persona, cuando le das a una familia de cuatro miembros. En todo caso, siempre es parte de esa brecha que entre las dos posturas se plantean y en las cuales, como mencionaba, no se llegan a acuerdos. Economista, usted mencionó la palabra inflación. Desde su punto de vista, ¿esto debería ir en función a la inflación proyectada para el próximo año? Nosotros este 2023 estaríamos cerrando un punto de inflación alrededor del 1.6 y 1.8, teniendo presente los últimos dos meses que han sido deflacionarios, octubre y noviembre. En 2024 también se proyecta una inflación entre el 2 al 2.5 por ciento, según previsiones oficiales que hasta el momento se han circulado. En todo caso, es un determinante fundamental para el costo de vida de la población, porque se asume que en promedio los precios subirían en esa cuantía. Entonces, es un indicador de los que más pesa, sin duda, para fijar el salario y que obviamente hace que el costo de vida sea más costoso para la redundancia para las personas. En este caso, el Ecuador es uno de los países que por segundo año consecutivo cierra con las inflaciones más bajas de América Latina y se proyecta que la inflación sea para el 2024, que por tanto no debería tener un incremento de precios tan sustancial. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser ese valor en que debería quedar el salario de base unificado para el 2024, economista Calderón? Debería estar aproximadamente entre los 9 a 12 dólares el incremento si consideramos justamente estos indicadores. Claro está que el gobierno anterior, el presidente Lazo, fijó los salarios en 25 dólares de incremento y esto es porque hubo una promesa en su campaña en el 2021 de llegar a 500 dólares al final de su mandato, que no se cumplió. Y esto involucraba incrementos de 25 dólares anuales para llegar a ese cometido. El presidente Novoa ha dado luces a través de sus funcionarios de que el incremento que sería en base a los indicadores que deberían trabajarse, lo que ya mencionaba, actividad, inflación, entre otros, más antes que un cálculo político va a primar el cálculo técnico. Estaremos expectantes de que eso suceda de esa manera. Usted mencionó algo clave, que es el incremento del salario básico que va de la mano con la canasta básica familiar. Y en este sentido, el incremento no es para todos los empleados, economista Calderón, y esto hay que dejarlo y también definirlo. Usted también mencionó quienes dependen de un contrato colectivo, quienes tampoco entrarían dentro de este incremento salarial. Así es. Todos aquellos que son un contrato colectivo, que tienen contratos especiales como el sector del banano y otros, no están dentro de esto. Y aparte lo que se establece como salario básico es un mínimo. De ahí hacia adelante las empresas, es decir, considera que por el tipo de riesgo, la producción, entre otros aspectos, considere que pueden pagar más. Eso es ya factible en base a la solución productiva de cada sector económico y particularmente de las industrias y de las empresas. Lo que establece el Ministerio del Trabajo es un umbral sobre el cual debería existir eso. Y en todo caso, eso afectaría solo a aquellos que estén en una relación de dependencia, dejando de lado, como tú me señalaste, contratos colectivos o contratos especiales. Sin embargo, se ven afectados ante el incremento porque suben los víveres. En cambio, quienes ya tienen definido su salario, obviamente salen perjudicados por esto, economista Calderón. Mira, la economía podría tener un carácter especulativo en muchas ocasiones. No deja de ser esta la excepción. De llegar a haber un incremento en el salario, normalmente eso, si se trasladan los precios, no es durante todo el año, porque no es un ajuste mensual, semanal o diario, como en otros países ocurría cuando tenían espirales inflacionarias. Es un ajuste anual que se realiza y en todo caso, de llegar a existir un incremento en los precios, el mismo se asimilaría dentro del primer y segundo mes como máximo. Y los precios tienen que estabilizarse. Pero teniendo presente también que, como mencionaba, el carácter especulativo que en muchas ocasiones se presenta, a veces suben cosas que no tienen ni siquiera relación o suben. Pero en todo caso, yo creo que habrá un trabajo importante para las intendencias que exista una supervisión en mercados de que no existe una especulación con los precios y vayan a subir en cuantía. Otro punto sería si, por ejemplo, tuviéramos un fenómeno del niño, aunque si bien ya se señalaba que va a ser moderado, pero digamos que las lluvias fuertes, torrenciales que empiecen a existir, daño en cultivo, impidan salida de productos, eso generaría una escasez y ahí se evidenciaría un aumento de precios producto de problemas de la demanda y no más que toda especulación. Economista, desde su punto de vista, ¿impactará a los empleadores que, en este caso, que el salario básico llegue a los 500 dólares o cerca de los 500 dólares? Mira, digamos que ocurre ese escenario, los empleados tienen que ver a casa adentro cómo mejorar su estructura de costos para poder atenuar los mismos el impacto de un incremento salarial y no nos referimos a esto con la posibilidad que a veces es recurrida de despedir trabajadores, sino ver dentro de la estructura qué se puede acercar y hacerlo más eficiente. Entonces, sin que eso tampoco afecte a la calidad, probablemente, si esto ocurre, lo que podría estar sucediendo es que trasladen el precio a los consumidores, obviamente eso sería un problema inflacionario. Y hay que tener presente, además, que no solo se trata de subir el salario, sino que al subir el salario suben también los beneficios sociales que las empresas tienen, sea por las retenciones a los empleadores o las mismas retenciones a los trabajadores. Entonces, hay que tener presente que no solo es aumentar 5, 10, 90, 50, la cifra que pueda, es todo lo que está relacionado a un incremento salarial. Economista, en cambio, por otro lado, hay sectores que están impagos, como es el sector del seguro social y también tantos sectores del sector público, principalmente en el país. De hecho, el gobierno del presidente Novoa ya cubrió con un préstamo de emergencia para pagar los sueldos el mes de noviembre. ¿Pero qué va a pasar con el décimo tercero y con lo que corresponde a este mes para el sector público y principalmente para el seguro social? Yo he tocado, yo pongo, un punto de mucha preocupación en el sector público. Lograron pagarse los sueldos de noviembre con cierta maniobra financiera con la CPN. Y esos recursos, no solamente van a estar ahí. Ya se cancelaron entre 800 a 900 millones de dólares. Lo señalan muy bien, para decir que hay un doble sueldo con el décimo. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente 1.500 millones de dólares se va a necesitar. Y eso teniendo solo presente el rubro de salarios y no los atrasos que está teniendo el sector público con pagos a proveedores, entre otras cosas. Vamos a saber qué tipo de opciones tiene. Se habla de préstamos multilaterales como para poder cancelar. Se habla de seguir buscando otras alternativas para conseguir recursos de aquellas instituciones o empresas públicas que de alguna forma presentan algún tipo de excedente. Esperemos que la estrategia que use, si bien sea algo para cubrir el problema de corto plazo, también ayude a reestructurar el gasto público en el largo plazo. Porque no se puede estar todos los meses con la misma estrategia porque al final del día los recursos se van a acabar. Se van a acabar los excedentes de la empresa pública, de las instituciones. Se van a acabar los recursos que pueda tener la CPN. Esperemos, no se llegue en ningún momento a hacer cambios en el código orgánico monetario financiero para tomar recursos de la reserva. Ojalá no se llegue a esa situación. pero sí devela los problemas que han estado tapados superficialmente y que ya, como cualquier situación, ya no se los puede contener, que es cómo pagar los sueldos y que exista un verano flujo que le garantice liquidez y solvencia al Estado ecuatoriano. Economista, de forma muy breve, si usted fuera el secretario de finanzas en el país actualmente, ¿de dónde usted tomaría para pagar a esos sectores que están impagos actualmente en el Ecuador? Haría una revisión del gasto público ineficiente de cara a poder focalizar subsidios a la brevedad posible para poder direccionar los recursos para cubrir las deudas o los impagos a proveedores y sector público. Y también buscando generar alianzas públicos privadas para que los proyectos de inversión que el Estado necesita desarrollar los haga la empresa privada y redireccionar mano de obra calificada del sector público hacia las alianzas públicos privadas para que en el momento que se reduzca el tamaño del Estado tampoco se genere desempio, sino que puede haber una reubicación de esos colaboradores en el sector público hacia proyectos públicos privados. Economista, gracias por habernos acompañado en este día. Encantado, un placer. Bien, este fue el diálogo junto al economista Jorge Calderón analizando lo que es la coyuntura nacional en cuanto a la economía.